Con el fin de salvaguardar la integridad física del pueblo castellano, se llevó a cabo la capacitación a los agentes de serenazgo del Distrito de Castilla. En esta capacitación se les dio charlas para atender a Mago de Incendios, entre otros temas. Teniendo en consideración que se viene el fenómeno del niño, estamos preparando al personal de serenazgo para, en primer lugar, brindar los primeros auxilios a las personas, a Mago de Incendios. Y con tu peso, tu cuerpo. Claro, con el mismo peso del cuerpo presionas. Los responsables tienen que estar marcando acá. De todos los agentes instruidos se formarán brigadas para tratar de atender la masificación de los afectados ante un posible fenómeno natural de gran magnitud. También hay rescates, tenemos personal que ya tenemos capacitados en salvataje, en caso de que pueda producirse la salida de río. Y bueno, es una función que tenemos que tomar muy en serio para poder apoyar a las personas en el momento apropiado. De todo el personal que se está capacitando, se van a formar brigadas para diferentes puntos cuando lo soliciten.